Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, tienda vegetariana y cursos de cocina vegetariana. Hoy los invito a que preparemos unos deliciosos bocaditos de lentejas rojas. Traigan su libretica La Lunada, un esfero y tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos unos bocaditos de lentejas rojas. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes, una taza de lentejas rojas cocinadas, media lámina de algas nori, un diente de ajo, una cucharada de perejil, sal marina al gusto, dos cucharadas de aceite y miga de pan en cantidad necesaria. Hoy vamos a trabajar con las lentejas rojas para hacer estos deliciosos bocaditos. Las lentejas rojas son ricas en hierro y en vitaminas del complejo B, por tanto nos ayudan para el sistema nervioso, para las personas que tienen anemia. Son excelentes para las personas que sufren del colon porque no tienen cascarilla, ellas naturalmente son así sin cascarilla. No hay que dejarlas en remojo, solamente las lavan un poquito y las ponen a cocinar directamente sin dejarlas en remojo desde el día anterior. Se demoran entre 10 y 15 minutos aproximadamente cocinándose y generalmente se utilizan para hacer puré, para hacer cremas, para hacer hamburguesas porque ellas como son tan suavecitas y tan blandas se desdíen muy fácil. Entonces hoy vamos a preparar estos bocaditos con las lentejas que están previamente cocinadas. Vamos a ponerlas en el procesador con los otros ingredientes. Hablando de la comida macrobiótica, las lentejas pues son las leguminosas que debemos comer entre un 15 y 20 por ciento en nuestra alimentación. Vamos a ponerle a poquito, vamos a ponerlas todas y le vamos a ir agregando los otros ingredientes. Le vamos a poner sal, sal marina, en la cocina macrobiótica usamos sal marina o gomasio. Le vamos a poner un dientecito de ajo, muy poquito porque recuerden que hemos hablado de los alimentos yin y yang. Este alimento yin que es el ajo lo vamos a usar en poca cantidad, solamente para que nos dé el sabor, un poquito de sabor. Le ponemos un poco de perejil. No nos puede faltar los alimentos verdes, importantes para la clorofila, importantes porque son antioxidantes, nos ayudan a limpiar el organismo. Vamos a procesar este. Le ayudamos aquí. Y ahorita vamos a amasar y agregarle las algas nori. Y ahorita vamos a amasar y agregarle las algas nori. Bueno, voy a sacarlo acá en esta taza y vamos a empezar a amasar. Ellas son rosadas cuando están crudas, pero al cocinarlas se ponen así, amarillitas. Este es el color natural. Pueden hacerla con las otras lentejas. Si no tienen las rosadas, entonces pueden hacerlas con la tradicional o con las pardinas, que son un poco más, más pequeñas. Y son como verdecitas. Bueno, entonces aquí. Ya le pusimos esto, vamos a cortar las algas nori. Vamos a cortarlas con las tijeras. Las algas nori vienen en lámina. Entonces vamos a cortar unos cuadritos para darle sabor a amar y además para enriquecerlo. Porque recuerden que en la comida macrobiótica estamos utilizando las algas como uno de los alimentos importantes para nuestra alimentación. Para nuestra nutrición. Tenemos aquí gran cantidad de proteína, de minerales y de vitaminas. Las cortamos así, ellas se hidratan con la humedad de las lentejas. Bueno, aquí están que me saltan por fuera. Listo, aquí ya está listo. Y ahora sí, vamos a amasar. Para integrar todo. La miga de pan la vamos a dejar para pasar los bocaditos por ahí. Yo retiro esto, agrego esto. Listo, cuando ya está todo bien, bien unido, entonces empezamos a hacer los, los bocaditos. Mientras yo los armo, entonces vamos a ir recordando nuestras redes sociales. Estamos en www.lalunada.com Allí ustedes van a encontrar toda la información de los cursos virtuales y presenciales. Estamos también en www.latiendanaturista.com Donde ustedes van a encontrar información de los cursos también y pueden bajar una aplicación. Estamos en Facebook, nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. Voy a ponerme un poquito de miga para que no se me pegue tanto. Y estamos en YouTube, nos encuentra como Hogar TV Channel. Si se les pega mucho, se ponen un poquito de miga de pan y ya les ayuda a que lo puedan tomar más fácil las porciones. Ahora, lo que vamos a hacer es pasarlas por la miga de pan. Esta me quedó más pequeña, entonces voy a coger una porción de acá y armo otra. Las pasamos por la miga de pan y luego por la sartén. Entonces, voy a bañarme las manos y ya vengo a ponerlas a la sartén. Ahora le vamos a poner el aceite acá a la sartén un poquito y vamos a dorar. Pero primero las vamos a aplanar un poco y las pasamos por la miga de pan. Así. Vamos a hacerle una formita redondita. Esta miga de pan es de pan integral, ustedes la pueden hacer. Compran unas tostadas o unos caladitos y la ponen en el procesador. Y ya les quedan listas la miga de pan para que no utilicen el pan blanco. Le pueden dar la forma que quieran. Y esto sería también, es parte de la proteína porque estamos comiendo algas con las lentejas. Vieron lo fácil y lo rápido que es hacer esta, esta comida vegetariana y aquí macrobiótica. que estamos teniendo en cuenta la cantidad de cereales que consumimos y estamos teniendo en cuenta la cantidad de vegetales. Además, debemos comer con tranquilidad, tratar de hacerlo en un momento que tengamos el tiempo para masticar bien. Es muy importante masticar bien. Debemos tener el tiempo para compartir la mesa con nuestra familia. Eso es muy importante. Esos son algunos principios de la macrobiótica. Van quedando doraditos, los pueden poner al horno también si quieren. Nos van quedando muy bonitos para servir. Pueden acompañarlos con una salsa o servirlos así solamente. Pueden hacerlos más grandes y hacer hamburguesas para armarla con el pan, con la lechuga, el tomate. Con esta masa ustedes pueden hacer muchas variedades para que vayan sirviendo de diferentes maneras y diferentes sabores para que nuestra familia se vaya acostumbrando a nuevas texturas, a nuevos sabores, a que el paladar vaya cambiando y empiece a consumir alimentos más naturales. Que es otro de los principios de la macrobiótica. Consumir alimentos naturales, orgánicos y que sean integrales. Recordemos que uno de los objetivos de la macrobiótica, o el principal, es que tengamos una buena nutrición a partir de los alimentos. Es nuestra responsabilidad consumir alimentos nutritivos para tener una buena salud. Y teniendo una buena salud, tenemos una buena calidad de vida y una calidad de vida nos lleva a ser felices. Bueno, vamos a esperar un poquito más. Mientras tanto, les voy recordando nuestras redes sociales. Estamos en www.lalunada.com En Facebook nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana y estamos ubicados en Galerías en Bogotá. Nos encantaría que nos visitaran y que conocieran nuestra tienda y que llevaran los productos que de pronto no consiguen tan fácilmente en muchas partes del país. Cuando vienen a Bogotá, vienen, nos visitan y pueden llevar sus productos vegetarianos y naturales. Bueno, aquí ya están. Ya voy a bajarlas. Emplatamos y listo. Como vieron, es súper rápido, súper fácil de hacer y muy rico. Aquí tenemos listos nuestros bocaditos de lentejas rojas. Los invito a que las preparen, que me manden sus fotos, que me cuenten cómo les han parecido estos programas de cocina vegetariana y estos de cocina macrobiótica y que se animen a prepararlos. Un abrazo para todos. Recuerden visitarnos en nuestro canal de YouTube, HogarTV Channel. Bendiciones, que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.